Yo sé que nace el sol y se oculta, contrario es el amor que nos gusta, que no muere jamás Como el amor de madre se busca, y pienso organizarme pa' nunca volverme a enamorar Ay, porque ya encontré a mi polla que me inspira entre rosas y flores ¿Quién diría si tengo mil razones para poder cantar? Y hoy serán dos corazones y una vida unidos para siempre, soltería, ¿por qué no me comprendes? Que me besó el amor y ahora vivo, tan solo pa' quererte motivo, para tener salud y trabajar Soy feliz, solo con tu mirada, ya no me importa nada, si ya te tengo a ti Aunque me grite la gente, que eres uno indolente, que me vas a olvidar Y yo, yo no te voy a olvidar, mi vida, yo no te voy a olvidar Y si me quieres, estás bien, ¿por qué me adoras? Si no me quieres, estás aún, ¿por qué me odias? Y si me quieres, estás bien, ¿por qué me adoras? Si no me quieres, estás aún, ¿por qué me odias? Sentimiento a mi compadre Lucho Cárdenas e Ivana Las horas dan los días y así mismo Los días marcan los años, los siglos, secuencia orina Y así nace el amor chiquitito Y va creciendo y llega al puntico de la entrega total Ay, tanto me debí al destino, vida mía Que hoy doble me ha pagado con tu vida Ay, qué cosas de ese engaño No sabía contestar Y en las reglas del amor nunca dividas Adicionando restes, multiplica y verás el resultado Como los ríos que siempre se juntan Aumentar su caudal, causa justa Para aumentar nosotros el amor Y pensar que yo sufrí de veras Si mi esperanza es buena No volveré a llorar Porque el amor siempre vence He comprobado mil veces y eso lo viví ya Y tú, tú no me vas a olvidar Mi vida, tú no me vas a olvidar Y tú, tú no me vas a olvidar Mi vida, tú no me vas a olvidar Para adorarte más que no daría Ay, siempre cantando qué chévere sería Y si me quieres Y si me quieres estás ¿Y por qué me adoras? Si no me quieres estás ¿Aún por qué me odias? Y si me quieres ¿Por qué juegas con mis sentimientos? ¿Acaso merezco que lo hagas así? ¿Te empeñas en hacerme daño sin haber motivo? Sin tener razón Si se trata de amor Te doy la vida y te doy de mí A cambio no hay nada Y de esa jugada ya yo me cansé A cambio no hay nada Y de esa jugada ya yo me cansé Y no voy a llorar Con lágrimas en mis ojos Poder a salir Porque se va a acabar El juego de que siempre me enseñas conmigo Y si me das cariño Reciprocamente eso te daré Pero si me lastimas Con la indiferencia te lastimaré Pero si me lastimas Con la indiferencia te lastimaré Música No creas que quiero rivalizar Y hacerte bien o mal Porque así tú lo hagas Pero te voy a castigar Si tú quieres burlar Mis lindos sentimientos Muy bonito es amar Y sentir que al igual Le están correspondiendo Es muy cruel tu desprecio Ya me cansé de eso Y decidí cambiar Es muy cruel tu desprecio Es muy cruel tu desprecio Es muy cruel tu desprecio Ya me cansé de eso Y decidí cambiar Música Y no voy a llorar En matir del amor No me convertiré Ya no seré ese mismo Que sentimentalismo se aprecia de él Y si me das cariño Y si me das cariño Y si propiamente Eso te daré Pero si me lastimas Con la indiferencia te lastimaré Pero si me lastimas Con la indiferencia te lastimaré Pero si me lastimas Con la indiferencia te lastimaré Música Música Gordita, bonita, linda muchachita Como alguien dijera, así fue que me la recetó el doctor Tú eres medicina que pronto alivia mi noble corazón Ay yo la vi que bailaba, preciosa y bonita Mi linda mirada y un poco gordita Y me quedé fascinado al verla tan curiosita Y le encontré cualidades que me gustaron toditas Y le encontré cualidades que me gustaron toditas Porque ella es sincera como yo Es nobla y decente como yo Baila ballenato como yo Y le gustan las canciones que canto y compongo yo Gordita, bonita, linda muchachita Como alguien dijera, así fue que me la recetó el doctor Tú eres medicina que pronto alivia mi noble corazón Ay 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 Gordita te voy a llevar Gordita para mi región Gordita aquí te voy a dar La felicidad y la dicha que merece un gran amor Gordita te voy a llevar Gordita para mi región Gordita aquí te voy a dar La más grande de la ficha Linda gordita te voy a dar el corazón Compadre, joseito maestro Como siempre, ¡palante! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! Hermano Emerio López, que sabrosura Con Chocale Jr. y Beto Barros, mis hermanos del alma ¡Upa, uy, upa, uy, upa, uy! ¡Ay, que viva la vida, la vida bonita! Y yo pido un viva para mi gordita Porque ella con sus caricias y palabras me magnifica Y es por eso que me siento amañado con mi gordita Y es por eso que me siento amañado con mi gordita Porque ella es sincera como yo Es ente y sensible como yo Noble sus pasiones como yo Y me quiere con el alma así como la amo yo Gordita, bonita, linda muchachita Por favor te pido que anda gordita No vayas a cambiar Para que no mueran todas las rosas que guarda mi rosal ¡Ajá! Gordita te voy a llevar Gordita para mi región Gordita aquí te voy a dar La felicidad y la dicha que merece un gran amor Gordita aquí te voy a llevar Gordita para mi región Gordita aquí te voy a dar La más grande de las dichas lindas gorditas Te voy a dar el corazón Para el teso de Valladolid ¡Gordita! 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 ¡Gordita!